Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para House of Uses. Vamos a intentar terminar este capítulo del tirón. Murió uno de los protagonistas a solas. Pero lo habéis entendido bastante bien. Además a mí me pareció que le dio un momento bastante dramático. Hubo gente que decía que era tremendamente obvio lo que había ocurrido. Lo siento, pero no puedo estar de acuerdo. Me parece que es muy difícil prever que por el hecho de estar salvando al otro van a llegar los otros tarde. Hombre, si lo has visto o te acuerdas de lo que ocurrió en la demo puede ser que los relaciones, porque dices, vale, van a llegar tarde pero es que yo no me acordaba de que ellos se salvaban porque llegaban los otros. También me dijisteis que en el caso de que hubiera cortado la cuerda no hubiera muerto y la otra se hubiera salvado. Pero yo no sabía que ella se salvaría. Vale, tenemos que volver a pasar esto. No viene mal de refresco. Echamos un ojo. Echamos un ojo. Lo que pasa es que hicimos la deducción esa, repara el generador. De que... Este coleguita no es uno de los principales así que la próxima que tenga para salvarle o vivir nos vamos a salvar. Aunque no sé si a lo mejor luego nos puede llegar incluso a venir bien el hecho de tenerle vivo para que se salve otro. No lo sé, es imposible. Es muy difícil de saber. No me voy a estresar. Hay gente que ve el futuro. Me alegro por ellos. Yo no soy capaz. Así que vamos a intentar disfrutar. Y esto es el silo de armas químicas de Saddam, ¿eh? Corred. Estamos muy jodidos. Vamos, vamos a subirlo un poquito. ¿De qué ha servido? El sistema satelital térmico de Eric. Hombre, algo habéis descubierto. Eric ha pagado un precio muy alto por su fiasco. Hemos pagado. Bueno, tú todavía no. Nadie ha muerto. Ah, bueno, claro. Porque este se piensa que la chica esta había muerto. Que realmente nosotros no lo sabíamos. Yo lo sé porque me lo habéis dicho en los comentarios. Lo obvio es que cuando se cae ahí es que hubiera muerto. Aunque si hubiera muerto probablemente te hubieran puesto algún plano tipo ella estampándose o algo así. Pero eso no se vio. Así que se puede entender que no había muerto. Eso es que alguien lo ha reventado, ¿no? Alguien se ha ensañado con esta cosa. ¿Sabotaje? No. Lo estaba intentando arreglar. Uy, eso es una persona. Deja de perder el tiempo, deprisa. ¿Te parece que estoy perdiendo el tiempo? Muy bien, sargento. Y lo de recuperar a su coleguita que estaba ahí de chill sentado, nada, ¿no? Pues date prisa. Registra las ruinas. Oye, yo no me estaba dejando girar con el ratón. Digo, ¿what? Eso, la linterna. Es lo que quería con la Q. Pum, pum. Una granada. Ostras. Si no... Hay que dejar las manos en el ratón y en el teclado. ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿No tienes unos alicates o algo? ¿No te la coges? Es una granada. Vale. Mejor. ¿Habrán sido los iraquíes? Sí, ¿eso crees? Y yo que pensaba que ahora los monstruos ponían bombas. Puede ser. B2 de abril de 1946. Hemos reunido a nuestro equipo. Encabezando mi lista estaba... Ilegible Crow, el bulldog de la playa de Omaha. Le encontramos en el Cairo, peleando por dinero en una taberna levantina. Crow recomienda a... Ilegible... ¡Ah! Quería seguir leyendo. ...que uno de octubre de 1946. Crow fue el primero en entrar en la tumba. Un honor que compartió con Bessie, su dichosa ametralladora. Era un arma bestial, pero parecía reconfortar a los felas que estaban excavando. Este lugar ha permanecido inalterado durante siglos. No es la tumba de Alejandro Magno, sino el templo de un rey dios aún más antiguo. El déspota acadio Naram Sin. Estábamos equivocados. Pero Lady Bradshaw insiste en que es el descubrimiento del siglo. Un descubrimiento que grabará nuestros nombres en los anales de la historia. Viendo este salón real, no tengo motivos para dudar de ella. Cuando ha dicho felas, como que decía que los felas estaban más tranquilos con ella. No sé si es que no lo han traducido. Vale, recomienda. Y en Haifa recogimos a mi ayudante, la siempre curiosa Aline Jornet. Insistió en contar con la presencia de su consagero, Elise Van Huiten. Un arqueólogo que solo conozco por Ilegible. Con el equipo al completo nos dirigimos a Líbano y desde allí cogeremos un tren a Ilegible. Igual alguno de esos nombres es importante, el de los ilegibles. A59. A ver, simplemente yo creo que es como numeración que le vas poniendo a los hallazgos que vas teniendo, ¿no? Ah, lo puedo mover. Hubiera preferido seguir investigando. La verdad. Podría estar esperándonos abajo. Shh. Silencio. ¿Era Joey? Está vivo. ¿Es una trampa? ¿Jowie? No, no, no. Ninguno de estos más queda vivo. Y no dejamos a nadie atrás. Semperfi. Semperfi. Sí, sí. Este lo tienen clarísimo, lo de Semperfi. ¡Ah! Nos vamos a ir sin investigar. No pasa nada, no estoy nervioso. Este yo creo que es Salim. Es el único que quiero que sobreviva hoy por hoy. Supongo que le habrán escuchado a este. Tendría que haberme negado. Vete a luchar tu guerra. Ya, probablemente si se hubiera negado lo hubieran matado. Tiene que haber otra forma de salir de aquí. Tiene que haberla. Ah, bueno, no, está el otro. Está el superior de este. ¿Qué? Registra las ruinas. ¿Por qué no la abres? Ah, eso. No tengo ni idea de quién es esto. No me deja girar la cámara hacia... Me está poniendo de los nervios. Solo me deja girar la cámara hacia ahí. Pero hasta aquí. O sea, no puedo mirar a la izquierda. 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 Le quiero andar quitando cosas Se ha movido, está vivo ¿Por qué le quiero andar quitando cosas? No, 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 no Cuidado, claro, colega Vamos a ver No quiero destaparlo No, no, no Es que no quiero ir para allá Pero no puedo hacer nada más Por ahí puedes subir Y esto lo saltas Vale, ya No puede ser Sí que puede Uh, este no puede morir Vamos a concentrarnos Este es quiero que viva Uh Es que estoy empanado Mirando La luz Sí que hace la luz Sí que les hace daño Pero debe ser luz natural ¿O qué? O tiene que ser luz directa No vale si es como luz reflejada Porque en las cuevas había luz Pero debe ser que tiene que ser Rayo directo de sol Veamos de qué estás hecho Bien, esa es No me digas Pensaba que había acertado ¿Y estos quiénes son? Pensaba que había acertado ¿He fallado? ¿A estos no se les ve la cara? O sea que estos van a morir ¿No? ¿O no? ¿Es por ahí? ¿Veis? No se les ve la cara Esos que mueren Son actores secundarios La linterna la sigo teniendo Bueno, el esmechero Podría haberle llegado a dar En el corazón Porque he intentado Clavárselo a la cabeza Pero yo creo que el juego Quería que se lo clavase En el corazón Y me he dado cuenta tarde Es otro de estos discos R19 Este agujero sería para el sol Pero parece que le falta algo ¿No los quiero coger? ¿O con eso tengo que hacer Algún tipo de forma Luego si los encuentro todos? Tú ten cuidado Que tú tienes que vivir Vale Por aquí es por donde Se han metido estos antes Nick Cavernas de arena Mantente alerta Es mi misión ¿Este no fue el que estaba Medio muerto? Comprueba las armas No dejes nada a la suerte Este puto lugar Aquí hay algo ¿Cómo de profundo es el agujero? Es el reciente La puta roca está dura ¿Esas cosas la atravesaron? La verdad No quiero quedarme Para averiguarlo Yo tampoco Le han dado Eso está muy claro ¿Y por qué saben Que es sangre de bicho Y no sangre humana? Aquí abajo Ha tenido que ocurrir Algo horrible ¿Estamos en algún sitio conocido? ¿Qué cosas? 23 de octubre Las catacumbas Bajo el templo Están llenas de Alin Ha trabajado en excavaciones Sacrificiales En el castillo Pero nunca ha visto Mataron a miles En nombre de sus dioses A osarios Como si la masacre Ilegible ¿Qué plaga O cataclismo Requirió pagarte al precio? Tanta Lo que fuera que sucedió Aquí hace milenios Es un Horror 7 de diciembre De 1946 Nuestros descubrimientos Han sido tan espectaculares Que no he podido evitar Abrir el champán Entraba en la tienda De investigación Para servirle Una copa a Mary Cuando me di cuenta De que algo iba mal Había descubierto La caja de dinamita De Bradshaw Intenté calmarla Pero estaba hecha Una fiera Y no paraba De hablar Sobre los riesgos De usar explosivos En una excavación Tenía razón Por supuesto Y me siento fatal Por habérselo ocultado Justo entonces Llegó Crow Y cogió la dinamita Cuando Mary Le ordenó Que la dejara Él la encaró Con atrevimiento Y dijo Que habían encontrado Algo debajo Vale O sea que probablemente Los subnormales estos Por explotar La dinamita ¿No? Esto es lo que acaba Por explotar La dinamita Abrieron el hueco Donde estaban Estos debajo Encerrados Y salieron Yo creo A ver Yo pensaba Que había otra cosa ¿Es lo mismo? Veo dos brilli Brillis Me ha parecido Ver dos brilli Brillis Aquí hay otro Vale Eso Esto va a ser Una visión Este es Salim A Salim No le matéis Es que veo que Una de las posibilidades Rendición Es que Salim Se lo carguen Estos subnormales Y entonces ya O sea Si eso pasa Es probable que intente Que el juego acabe De la peor manera posible Que mueran todos Tuve un presagio De ir por el lado chungo Es un botiquín No Y hemos vuelto A ver a la persona Esa Si es que es una persona Claro Rumbo actualizado ¿Por qué? Porque a lo mejor No he ido Rápido A salvar al otro Alguien está haciendo ruidos Puede que no esté solo Luz Directa Ah El que hemos estado viendo Es al Joey Con calmita Si, si El Joey No tiene velita O sea que Si Joey muere No pasa nada Ese es el jefe Yo creo O sea que Si se lo cargan Perfecto Toma Ahora no he fallado ¿Eh? O sea Si ya tienen Que disparar A los otros Ahora encima Tienen que disparar Al subnormal este Vale Y ahora nos vamos a separar ¿No? ¿Verdad? Obvio Joder 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 que si Al habla Mailman 3 A Mailman 2 1 Responde Teniente Al habla Mailman 3 A Mailman 2 1 Teniente Responde Vale Vale Oh no Echale valor Tú puedes Tú puedes Tú puedes Y si tú mueres Actualmente Estás al fondo De mi lista O sea que No pasa nada Es más Prefiero que sobreviva El chino Que sobrevivas tú Que el chino No va a sobrevivir Que por cierto Se lo han olvidado O sea el chino Estará echando una siesta O algo Bueno he dicho que es chino No sé si es chino La verdad Eso es un poco Un poco racista Perdón Asiático De origen Puede ser totalmente Nacionalidad estadounidense Es que no me acuerdo Del nombre Hace una semana Que grabé el primer episodio Es Salim ¿No? Ah no es Nick Por ahí hay un demonio Ah no es Este es Salim ¿No? Podemos sobrevivir Pero solo Juntos Ay es que Justo hay de a topar Con el más subnormal De todos Se comportan Como murciélagos Si te oyen Irán A por ti Conozco su debilidad La luz los quema Las balas solo los ralentizan Incluso si se les cae un camión encima Solo Se enfadan Lo haremos juntos Vale He visto al demonio destrozar A un escuadrón Completo De soldados Tenemos Que rodearlo Detrás de ti Detrás de ti Superman Yo creo que eso es como Para traicionarle Venganza Nos vamos a vengar De este Es que lo otro No sonaba como traición Ponía cuidado O algo así Pero yo creo que es Rollo traición Venga Voy a callarme Y voy a concentrarme Que está saliendo el juego O detrás de ti Superman es rollo Como que él vaya primero Y este va detrás Como que no se fía No para traicionarle directamente Sino rollo Que no le va a ayudar Cien por cien Que tensión Es que no quiero hablar Porque en cuanto hablo Me disconcentro Y justo Me salta esto Es que míralo Empiezo a hablar Lo que no sé Es si solo quieren rodearlo O quieren Atraerlo a la luz Me ha subido la astucia Son muy astutos Había una pistola En el suelo No sé si es que ahora Este la va a coger Y es lo de la visión Que hemos visto ¿A qué cojones Nos enfrentamos? Están por todas partes En la vida Había visto Algo tan Sanguinario ¿Qué crees que son Esas cosas? La verdad Ni idea No pregunte ¿Qué opinas? ¿Crees en los demonios? Si me lo hubieras preguntado antes Me habría reído en tu cara Pero ahora En los mitos sumerios Las almas de los muertos Viajaban bajo tierra A la casa De las cenizas Donde vivían entre el polvo Perseguidas Por los demonios Eso es lo que leímos Eso no tiene ni pies Ni cabeza Como tú Yo tampoco creía antes Pero mira A tu alrededor Mira dónde estamos Mira lo que hemos visto Estamos atrapados En el templo sumerio Vamos a ser majetes ¿Dónde se lo han enganchado? ¿Tiene un imán en la espalda o qué? ¿Le estaba apuntando? Espero que tus amigos No hagan una tontería Es que Que se ponga cubierto Escóndete Vete Vete Es que a lo mejor Si el otro me ve Es mejor explicárselo Poco a poco ¿O qué? ¿O qué? ¿Todo bien, Nick? Porque esta es la visión Aquí estás Aquí es donde ocurre la visión No, chivarme, no Pero lo que quiero es ¿Por qué no le ¿Por qué no le explica la verdad? Vete a saber cuántos de esos bichos Tenemos un coleguita No dispares Ah, se ha separado Igual esto no es bueno Igual podía haberle dejado Que se quedase Y luego darle la opción De rendirse Es que ha llamado a miedo La visión esa que hemos visto Porque obviamente Es este momento En el que el otro llega Tiene la pistola en la mano Y el otro le debe de estar apuntando Pero no sé si Esa situación Llegados a ese punto Va a morir sí o sí O puedo decirle que se rinda Porque por ejemplo Ahora mismo Lo más obvio Es que este le hubiera dicho Que tenían un compañero Del otro bando Y no lo ha hecho Entonces como no siempre Hacen lo más Lo más obvio Y esta gente A veces son retrasados mentales Pues es mejor tratarles Como si fueran Eso, retrasados mentales Pero no me mola Que el Salima esté solo Y no entiendo ¿Qué están haciendo? Si esto es enorme Ah, ¿para qué quieren grabarlos? Deberíamos reactivar la trampa Ayúdame Hemos pasado por situaciones De mierda antes Pero nada como esto Si debo enfrentarme a esos No querría tener a nadie más a mi lado Yo sí a Salim ¿Puedes contar conmigo? Ya sabes que puedes contar conmigo Pase lo que pase Espero que no sea Que luego Salim pase por ahí O algo Y se la coma Salim Confiamos en Salim Salim la vería ¿Tú crees? ¿Cuántos lugares así Habremos bombardeado Sin pensar? Mejor que las reliquias Se queden enterradas ¿Pero qué te pasa? Esta gente no quería Entrar en guerra Ellos atacaron nuestro país ¿Por qué los defiendes? ¿Por qué defiendes Al enemigo, sargento? Los dos sabemos Que no todos son enemigos ¡Joder, Jason! ¿Es por la chica Del punto de control? ¡Joder, Nick! ¿Lo digo otra vez? Creíamos que tenía una bomba Era una bolsa con las compras La cagamos Preocupaciones La muerte de esa chica Te está afectando, tío Sí Pues lo cierto es que sí ¿Es que a ti no te afecta? Hay que cubrir el flanco este Atento Vamos Estas cosas es lo que Mira las puertas Lo que me dijisteis Los bichos atravesarían por aquí En manadas Quien se puso a los mandos Trató de resistir Y contenerlos Antes de que lo masacraran Por detrás Las criaturas no son tontas Depredadores Me apuesto lo que quieras A que si ya pasaron por aquí Lo harán otra vez Lo que me dijisteis Que muchas veces Los doblajes en español De los videojuegos Se los mandan a gente Que no ve nada No tiene contexto de la situación Y por eso a veces Hay como esos cambios De tonalidad tan bruscos Que de repente Este se pone como a chillar Y en un juego como este Encima que Hay tantas posibles Respuestas Es todo muy complicado Vamos por lo que ha dicho Casi es mejor a lo mejor Porque el otro se haya escondido Aquí es donde lucharon Al final de De aquel flashback ¿Os acordáis? Uh Este es Indiana Jones muerto Secreto encontrado Mujer Con el pecho atravesado Vale Estaca en el corazón Pistita ¿no? Tópico pero Fijo que esto No fue cosa De las criaturas ¿Quién sería? Ni idea ¿Buffy? ¿Quién? Buffy caza vampiros Quizás deberías quedártela Eh Prefiero el rifle Sí Nunca sabes Cuando va a venir bien Una estaca afilada Es que eso debe de ser Que A esta peñuski A lo mejor para matarles Les tengo que meter Un estacazo en el pecho ¿No? Típico Pero Es una fosa con huesos No es tan profunda Muy bien Aquí había algo más Indiana Jones número 2 Secreto encontrado Cadáver desangrado O sea que También va a haber vampiros Rollo que le chuparon la sangre O algo así ¿no? Y por eso le clavaron la estaca A la otra Premonition La otra se convirtió En vampiro Vale Una explosión Con la chica O sea que sigue viva Obviamente Y algo puede pasar Entiendo Alguien acaba dañado Por la explosión ¿Cómo lo evito? No tengo ni idea Más trastos Más trastos Secreto encontrado Sello cilíndrico Pues yo me lo guardo Por si salgo de ahí Venderlo Perfecto Este es un buen cuello De botella Cualquier monstruo Que suba Tendrá que pasar por aquí Seguro Pongo las cargas Sí Colócalas en las columnas Para cubrirlas Igual es eso Que la chica pasará Y se come las trampas ¿O qué? No lo subestimemos Los pillaremos Sí Ponemos cargas a los lados El radio es menor Pero los explosivos No se ven ¿Qué opinas? Es que probablemente En base a esto Es a lo mejor Lo que puedo evitar Según la chica Y que a lo mejor La chica ahora Es la que no los ve Estando las cargas así No lo sé No lo sé Es que la visión Ha sido muy rápida Y no entendía del todo A qué se referían Con cómo ponerlas ¿Qué pasa? Debimos darle Un segundo aviso Joder ¿Para qué preguntaré? No pienso hablar Del tema ya ¿Sí? ¿Qué queda por decir? El punto de control Era un objetivo Para los atentados suicidas Debíamos actuar rápido Tomar una decisión Una mala decisión Es que la visión Ha sido rapidísima ¿Por qué nadie Habla con claridad De esto? Todos inventan Mierdas para sobrellevarlo Por eso Estamos en este desierto ¿No? Solo quiero la verdad Jason Disparar a esa mujer Me ha trastocado ¿Me vas a decir Que a ti no te ha perturbado También? La cagamos Más que Si salimos de aquí Fue una cagada Plantaremos cara Y si morimos aquí Quizá nos lo merecemos ¿Sabes que estaba con Rachel? ¿Lo dices en serio? Tres semanas Creo que ella Iba a ir por el centro Vale Las cargas Las han puesto Del lado A la pared Pon una cámara aquí Y volvamos ¿Qué cámaras tienen? Porque el otro Parecía una cámara De vídeo normal ¿Este quién es? Y al Al compañero Que hemos salvado Es este ¿O este es otro? Es este O sea Ahora encima Va a ser peor Porque Le van a convertir En vampiro ¿No? Como lo que hemos Encontrado ahí O sea Encima Por culpa de salvar A este Ha muerto El otro Y encima Se va a convertir En algo chungo Y aquí está Esta ¿Esta sangre es suya? No puede ser Rachel El hoyo What the fuck Si Te pongo a gritar Y la cuerda No está Empapada De sangre Pues casi Que la salven Es una caca ¿No? Porque si no No se ve esta zona Deja de gritar Ya Esto me recuerda Al juego De Agony ¿Os acordáis? ¿Puedo rodearlo? Ahí hay algo Que brilla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Coge un palo Y tíralo En la otra dirección Ah no Vale Se va avanzando Oh 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 Vale Está por ahí Un casco Ah Zarpas Casco antiguo Póntelo Vale Está por ahí No extrañaría que por aquí hubiera otro Batman Vamos Estoy nervioso Sí El coco no te funciona Dale Tienes un bicho detrás Yo no entiendo La pasividad De esta gente ¿Qué va a hacerse? ¿Una antorcha? Me está poniendo del hígado No paro de escuchar Al otro bicho acercarse Si no tienes Ningún tipo de combustible ¿Eso funciona de verdad? No se prende Y ya está Me estás poniendo del hígado ¿Quieres meterte? Ya me podía imaginar Que era eso La verdad No me imaginaba Que fuera un salmón enorme Ah Es que Esta todavía no nos ha visto Creo O sí Creo que esta todavía no ha visto A los bichos Una rueda ¿Qué luz? ¿Qué luz? ¿Qué luz? ¿Por dónde ha sonado eso? Fuck ¿Qué luz? ¿De qué luz me habla? Ah, esa luz verde Examinar Saliva Hemos recogido y embotellado La saliva negra Presente en las fauces De las criaturas extraídas De la crisálida Todos los que haremos Ser la sustancia Hemos experimentado palpitaciones Y una aguda sensación de miedo Algunos han informado De efectos visuales extraños Como cambios en los colores Hemos intentado conseguir Muestras adicionales De la saliva del lugar Donde atacaron a M El olor era tan penetrante Que se usaron respiradores Para tomar las muestras Recomendamos el uso de máscaras En todo momento Al manejar las muestras Para evitar sus efectos Sensación similar A las experiencias con setas Psicolobina Vale, eso debe de ser Que si la criatura te muerde Te inyecta algún tipo De alucinógeno, ¿no? Estoy un poquito nervioso Pero no veo burbujitas Del bicho O sea, que técnicamente No me está siguiendo ¿O qué? ¡Ah! 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 Es que estoy buscando Para esconderme o algo ¡Métete aquí! ¡Métete aquí! No Esto no sé si funciona No sé si la estoy liando No, no avanza Me está siguiendo Cada vez que yo avanzo Él avanza No sirve de nada Intentar meterme en un lateral Pues no voy a mirar atrás ¿Qué tal vuestro día? ¡Fuck! Esta me cae tirando a mal O sea que Oliwi ¡No! ¡He fallado! Es que he pulsado Todo a la vez Vale Atención Uy Esta es la Esta no sabía Que seguía viva ¿Esta la habíamos visto Hasta ahora? Yo creo que no Parece un cable suelto Podríamos poner la radio En funcionamiento Y pedir ayuda Probemos ¿En serio? Ni siquiera sabemos Si hay un transmisor Que funcione en la superficie En la superficie Lo que tendría que haber Es un receptor ¿No? Pero esos cables Deben ir a algún sitio Ah bueno Me refiero al transmisor Que hay fuera Oh 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 No me apetece mucho Tener que suelto ¿Qué coño? ¿What? ¿Este es el rubio? Bueno muy rubio no es Dispara La estaca Al corazón Creo que he fallado Creo que eso no ha sido El corazón Ah no Si he acertado Uff Pues por coger la estaca Bueno por encontrarla Porque puedes pasarla Por alto ¿Este era el rubio? Es que no se veía ahora rubio Joey era El que se El que se clavó O sea que Aparte de los monstruos Están Como vampiros Más convencionales Démonos prisa Aquí no es seguro Las manos Que tengo la manía De quitarlas No sabía que eras capaz Luchar Yo tampoco ¿Qué era esa cosa? No lo sé Sea lo que sea No está sola Esto tiene un color muy raro Como muy azulado ¿Dónde has estado? Uno de esos bichos Me arrastró hasta aquí Y me dio por muerta ¿Este se va a convertir o algo? No Se va a convertir Está azul Bueno ahora no Soy una científica No existe la suerte Agradece que pudiera ayudarte Te lo agradezco Te lo agradezco Gracias Así cuando te conviertas Igual no me matas Encontremos la salida Así que te escondes aquí ¿Tienes alguna manera? Sí, iba a decir Parecía una mochila Pero digo Qué raro que hubiera una mochila aquí ¿Perdona? Necesito pilas para la linterna ¿Podrías pedirlas? ¿Se te había ocurrido? Esto superior Haz lo que te dice Es que está como azulada A veces lo parece más que otras Se va a convertir Un gracias Clarice Sí, sí, va Qué chuta Pero vamos Se lo ha vendado Después de que la herida Este Llena de sangre De la guarrería Vamos Vamos Que sí Se va a convertir Se puede subir Pero no lo conseguiremos Míralo Apenas se puede escalar Podemos conseguirlo Sabía que ibas a decir eso Tome clases de escalada Puedo sacarnos de aquí Que ojos más blancos Un bicho no las va a seguir Es un vampiro viejo o algo Tenía pinta como de sandalia De rollo sumeria De estas Esta se va a convertir ¿Estás bien? Sí Dame un minuto Un minuto no nos matará Hasta que muramos Dios Estás horrible Gracias Rachel ¿Has pensado meterte A hacer discursos motivacionales? ¿En serio? ¿Estás bien? Esa tiene que ser La pregunta más estúpida Que me han hecho jamás Así que ni me vas a hablar Que le preguntes Si está herida ¿Qué pasa? ¿Se liaron también? ¿O por qué? Es que no entiendo Hay como un rollito muy raro Creo que deberíamos centrarnos En sobrevivir No me extraña que te llamen La zorra mayor Y encima no te das ni cuenta ¿De qué hablas? Apartas a todo el mundo Como si tuvieras un muro No, ¿qué digo muro? Una montaña Dime Rachel ¿Hay una persona de verdad ahí? No es fácil ser la zorra mayor Una bromita ¿Y yo qué pensaba Que los de Lenglio Se habíais criado Entre algodones? ¿Entre algodones? Me he deslomado Para llegar aquí ¿Crees que me molesta Como me llame la gente? Lo llevo Como si fuera Una puta medalla de honor No tienen ni idea De la mierda Que he tragado Para llegar Hasta donde estoy ahora Sí ¿Y dónde has llegado? Pues aquí también Estoy tragando mierda No somos Tan distintas Ambas hacemos lo necesario Para llegar hasta donde Queremos estar Eso está bien No tiene Manos al teclado Que la va a liar Seguro Clarice ¿Qué te hizo esa cosa? Por favor Por favor No me dejes sola Aquí abajo Estoy aquí Tranquila Igual No te dejaré Lo prometo Igual me va a matar Pero debes contármelo ¿Qué te hizo esa criatura? ¿Te mordió? ¿Mordisquito? Yo lo primero que le había preguntado Es ¿Estás herida? ¿Tienes heridas por algún sitio? Arriba y medicina Podría servir Pero tenemos que irnos ya Probablemente La debería haber dejado Probablemente Dame la mano Empújala Empújala ahora Es el lado erróneo De la cima No lo conseguiremos No te rindas Que salte Hay que balancearse La cuerda no aguantará Espera ¿De verdad crees Que esas medicinas Me van a ayudar? Mmm No sabemos nada Sobre esas cosas Vamos Rachel No soy tonta No pinta bien A ver No vamos a mentir ¿Sabes? La verdad no es importante Si sucede Si me transformo ¿Por qué sabes a ello? Tienes que matarme Si cambiarás No te mataré a ti Porque saben Que hay vampiros ¿Eh? Leches Otra vez por quitar la mano Con esta no me dejan flojear Porque entonces flojeo Y hace Y se cae Uf Puedo elegir No darle la cuerda Creo Probablemente la estoy liando Quizá mejor no lo hago ¿Qué dices? Hazlo de una vez No lo conseguiré No vamos a insistir Adiós Clarice Lo hemos hecho bien Hasta cierto punto Conciencia tranquila Decisión suya Ha pensado que se iba a tirar Pero vamos Nos va a volver a aparecer Igual era mejor Tenerla localizada Igual era mejor Que viniera con nosotros Porque así cuando se transforma La tenemos cerca Y si no Nos va a pasar Como con el otro Que nos va a aparecer Por detrás Y nos la va a liar ¿What? Este de los misurrano Aquí de repente ¿Qué ha pasado? ¿Y Salim qué? ¿Qué ha pasado aquí con la música? ¿Por mí que se quede en toda la fiesta para ellos? No hay nada en las cámaras de dentro Cambio Atento Vale Vale Puedo examinar esto aquí directamente ¿No? Pum ¡Oh mira! Esto es una... Vale Algo le va a partir el cuello ¿Y ahora cómo evito yo eso? Sed Se llama Si a este le entran ganas de beber Le digo que no Vale ¿Y ahora desde dónde continúo? ¿Puedo sacar la linterna? Sí Vale ¿Hay como luces? Estas son lamparitas que no están conectadas a nada ¿Por qué tienen corriente? A ver Supongo que lo primero sería revisar Como esta especie de campamento base que hay aquí Aquí hay una mesa Pero no brilla Iba a decir No brilla nada 29 de diciembre Pullman dice que la radio está Ilegible Quieren comunicarnos con el mundo exterior Alín Lucho En Sea la responsable Personalmente aún tengo dudas sobre Ilegible Aunque sin pruebas Todos son sospechosos Solo puedo apostar guardias Ilegible Parte 6 ¿Nos hemos saltado alguna? El estado de Mary empeora Esta tarde Me desperté de una siesta agotadora Y encontré a Lady Bradshaw Haciéndole más de sus condenadas preguntas Mary desvariaba sobre demonios alados Al oírla Los ojos de Bradshaw se iluminaron Y le preguntó si podía sentirlos en ese momento Llevada por el delirio Mi mujer se lanzó contra Bradshaw Y le arañó el pecho Lady Bradshaw se retiró Y pude Tras un rato Calmar a mi esposa Eso es que se estaba convirtiendo ¿No? No sé si nos hemos saltado a algún diario No estoy seguro Pero bueno Básicamente ¿Por qué no me ha dejado Investigar más? No sabemos su tamaño Y estamos en su territorio Estamos jóvenes No sé cuánto tiempo Los podrán contener Estas puertas La mejor opción Es la radio La arreglamos Pedimos ayuda Y Equilibramos las cosas Si hay algún transmisor Ahí arriba Tendrá un alcance Muy limitado Una cosa que Eric Sí que hizo bien En toda esta locura Solicitar apoyo a él Alabado sea el señor Si emitimos una señal Puede que estén cerca Como para oírla Pero tendremos que encontrar La forma de llegar a ellos Vamos paso a paso Bien Puedo investigar Busca la radio Vamos No da falta que busque mucho A ver Lo que pasa es que Espérate Porque si lo que tengo ¿Por qué suena como si Viera una fiesta tremenda De repente? Ahí es donde he encontrado Antes la cosa Un diario Pero parece más actual Catálogo de hallazgos Van Huyten Un gran número de hallazgos Hacen referencia A la maldición De Naramsim Este sermón Sobre la relación Entre los dioses Y los reyes Data de la dinastía Tercera de Ur De Mesopotamia Naramsim Es un rey Arcadio Nieto De Sargon el Grande Fundador del imperio Arcadio Acadio Los registros históricos Lo describen Como un hombre Devoto Que honraba a los dioses Sin embargo El hombre que aparece En las historias Sobre la maldición Es muy diferente El mítico Naramsim Se muestra como una especie De Job Al que las deidades Han abandonado Arremete contra los dioses Y luego les declara la guerra Esta herejía Conlleva una serie De maldiciones Y la primera de ellas Es la invasión De las tribus montañesas De los Gutus La guerra provoca Una hambruna Que destroza El pueblo de Naramsim La moraleja Es que los hombres Deben aceptar el sufrimiento Sin importar Cuán misteriosas E excrutables Sean las intenciones De los dioses Naramsim Tendrá que haber Soportado las pruebas Tendría Por arduas que fueran Al enfrentarse a los dioses Naramsim Luchó una batalla Que no podía ganar Ninguno de sus descubrimientos Vio la luz del día Se quedaron enterrados En el polvo Tablilla de arcilla Acadia sin fecha Cuneiforme En un lado Se trata de un cántico sagrado Para alejar los espíritus malvados Tablilla de arcilla Que muestra Ah espera A29 A59 Estas no son cosas Que he encontrado No sé Tablilla de arcilla Que muestra una composición Estelar mesopotámica Sin fechas La constelación Parece Cetus Tenían las estrellas Un significado Para los sacerdotes Del templo Esta creo que la he encontrado Y esta no lo sé Fragmento del sello Cilíndrico De matita Decorado con columnas verticales De escritura con uniforme Que rodean las imágenes De una gran ciudad gutu Los acadios creían Que los gutus eran demonios Este hallazgo prueba Que eran más civilizados De lo que se creía Y ya no hay nada más Eso no sé si quiere decir Que las cosas Que he encontrado Me van a ayudar Pero no se las han quedado Es lo único Una tablilla Pero esta tablilla Es una visión Un presagio R73 Tablilla de la batalla Nada Es como un O sea Representa una batalla Pero no es No es una de las que ponían En el diario Historia del paciente Solución salina Pulsaciones Nos da la temperatura Despierta Grita cerca de los muertos En la oscuridad Aumenta la Hictericia Y la fiebre Nota la 2 Después de la exposición De la entidad No sale la nota 2 Y no me dejan darle la vuelta Van Huten Van Huten Nuevos hallazgos para catalogar Vasijas de arcilla Acadias Vale Notas de la publicación Vampiros El espécimen desafía La biología conocida Cuanto tiempo llevan Estas entidades Bajo nuestros pies Se despiertan Cada pocos siglos Para cazarnos Los acadios Las conocían Aunque solo fuera A través de la memoria ancestral La forma de Pazufu Es una clara representación suya Mi teoría es que sus ataques Han inspirado El propio folclore De la humanidad El protomito Que impregna Todas las culturas El demono alado El sátiro cornudo El minotauro El vampiro Nada nuevo Que no supiéramos Pero gracias No me bloques Bájate Gracias Crack Fiera Esa es la tablilla Que hemos visto antes Vale Yo creo que ya podemos Ir hacia la mesa No nos queda nada ¿No? ¿Aquí? ¿Hay algo? No Nuestro coleguita Podría estar por ahí Porque en realidad Le abandonamos Estos nos han vuelto a preguntar No sé para qué le salvé Si estos pasan de él Encima es que me pone De los nervios Porque no corre Así que vamos a ir para allá A ver Esto sin lugar a dudas Es la radio Así que antes de cliquear ahí Vamos a cliquear por aquí Les encantaba dejar tazas Encima de las cosas Si porque pone como Lugar falso de excavación La mano de Alexander Y luego pone el sitio de excavación No sé porque me da Que los ruidos esos Están como fuera de mezcla O algo Porque suenan altísimos Pitillo de la victoria Por darle al botón de on Salim tenía un mechero Si no lo hubieras abandonado Te podría haber dado fueguito Es una señal fantasma Aún sin transmisor Las radios captan una señal débil Son fantasmas Pues arregla el transmisor Si establecemos una señal Y contactamos con el mando Estaremos más cerca de casa No confío en vosotros capullos Este está infectado ¿What? Yo creo que el sonido Está yendo de escagón pasado O algo A ver, igual nos ayuda Antes de que se convierta en Vampiro A este no le dimos Salim, ¿eres tú? Están cerca No me gusta que vaya con este No me fío ni un pelo de este, tío Esas malas personas Están pidiendo ayuda No podemos permitirlo No Necesitamos que esas malas personas Nos saquen ¿Estás loco? Son el enemigo No has visto a los demonios ¿Verdad? Aquí abajo hay demonios Ellos son el enemigo Salim Estás loco Tienes que escucharme Mataron a los estudienses Casi me matan a mí Cállate la boca Cállate la boca Y sígueme ¿Es que no estás oyendo Nada de lo que digo? No Escúchame tú a mí Sígueme O te quedas aquí Hasta pudrirte Tú decides Mierda Mierda Si quieres morir Vete Yo me quedo aquí ¡Cállate! Me está atrayendo A los bichos ¿O qué? Igual hay que apuntar Venga Creo que el sol Se te ha acabado Dos minutos ¿Y hacerlo dos veces? Punto para el teniente ¿Pero nos está ayudando O la está liando? ¿Qué? Pero ese no ha muerto Seguro Se va a levantar En zombie La radio Envía una señal Aquí Mailman 2-1 A coyote 2 Solicitamos evacuación Si hay alguien ahí Si alguien puede oírme Solicitamos rescate inmediato Cambio Mailman 2-1 Aquí rinocónico Repite cambio Eso porque Evacuación ya Estamos atrapados Bajo la zona de aterrizaje Con muchos enemigos Tenemos que salir de aquí ya Cambio Es corto No le pide Situación No le pide Número de enemigos No le pide nada O sea Puede haber 200 millones de enemigos O 20 Y que van a mandar Lo mismo En cualquier situación Os rendiréis ante mí A esto se lo van a cargar A alguno de los otros Hay que rodearlo Solo así nos liberaremos De él ¡Cúbreme! ¡Pum! Ahí le he dado ¿No? ¡Pum! Que también por cierto Estas cosas no tienen Tanta munición ¿Sabes? A eso Ahora vamos a prepararnos Que seguro hay que hacer cositas Vamos Otra cosita Parece ser que si no No sabe caminar Le he dado a él No al foco Y justo van a venir Cuando el otro No nos va a ver Encima Se han llevado al amigo Rachel ¿Dónde está Rachel? Ah ¡Vaya spoiler! ¿Estás viva? ¿Lo dudabas, Marine? ¿Y Eric? Está muerto Por tu culpa ¿Está muerto? Si no hubiéramos salvado Al asiático A la persona de origen asiático ¿Qué le ha pasado? ¿Qué está pasando? Dímelo ¿Hubiéramos podido Arreglar la radio? Eso no lo sé Como un campeón Eric no ¿Qué bien, Rachel? Estás viva ¿Quién más sigue vivo? Pinta mal Merwin ha muerto Esas cosas Cogieron a Joey Clarice ¿Qué pasa? Clarice fue infectada por Esas cosas Se metieron dentro de ella No podía arriesgarme Tuve que dejarla atrás ¿Estás diciendo que Clarice Está por ahí? Esa ya no es Clarice Vi como cambiaba Con mis propios ojos Te creo Le sucedió igual a Joey Ah, vale No nos vamos a poner tontos Que ya lo hemos visto todos Ahora sí ¿Usted se va a quedar atrás? No me lo puedo creer Se va a apagar las luces Protajamos al generador Estamos ciego sin él Ayuda No podemos dejar pasar A esos bichos Ay, yo digo ¿Qué está pasando? Se ha cortado Ya están dentro No podemos dejar entrar a más Aunque vengan con invitación Aguanta la puerta Encenderé el generador ¿Y de qué va a servir? Ah, estas son las cámaras Que han puesto Vale, se les ve Vale, la granada La bomba ¿Qué va a mirar? ¿Va a buscar explosivos? ¿O qué es eso? ¿Por qué se ha quedado mirando ahí? Nick Ah, vale Lo que pasa es que claro Voy a bajar Si no estoy chillando Y las bombas que han puesto En el pasillo ese Es las que se va a comer ahora Aunque no sé si es mejor Que no aguante Ah, vale Bien hecho ¿Qué va a pasar? Cambio de personaje Rachel Vale Es que me da que ahora va a pasar Lo de las bombas Y no sé si las coloqué bien ¿O qué? Uf Vale Vamos La ametralladora Tenemos balas ¿Alguna objeción? Están en el perímetro Si tienes alguna idea brillante Dilo ya La ametralladora Venga, venga Tiene que haber algo Espera ¡Sí! Podemos ir a las catacumbas Solo hay que bajar ¿Alguna objeción? Por si no lo sabías Por ahí no se sale O bajamos O la palmamos Aquí mismo Todos A la puerta este ¿Y me van a usar La ametralladora o algo? No No parece Disparar No ha sido De tus mejores ideas No sé si esto es buena idea ¡Vamos! ¡Uf! Es que cuesta moverlo Necesito más Más espacio Para mover el ratón Le he dado en la cabeza ¡Corre! Porque en teoría Además esto no sirve de nada Bueno ¿Y los otros dos ¿Dónde están? ¿Cómo se están salvando De todo esto? ¿Cómo se están salvando Ahí es donde están las bombas Creo Hay que ir por el centro Vale Ahora es cuando va a pasar ¿Y Rachel? ¿Se ha salvado? Sí, ¿no? O sea que eso lo hemos hecho bien Si las hubiéramos puesto Por el centro Nosotros hubiéramos tenido Que rodearlas Y nos hubieran pillado ¿No? Entiendo Solo buenas decisiones En este canal Sigo la duda De si haber salvado Al otro Nos ha ayudado A pedir apoyo aéreo Silencio ¿Y los bichos? La explosión Nos ha aislado Tenemos que seguir Nos falta la visión Del otro Vale, aquí están estos En la que se le ve Como le estrangulan Lo de Seth Le meto una bala En la cabeza Si no obedece Eso sería mala idea No estás en posición De discutir No seas necio Yo digo que dejemos A estos cabrones Como un colador ¿Qué están diciendo? Nick Encárgate tú Nos vendría bien Su ayuda No sé qué decirte Nos vendría bien Su ayuda Son el enemigo No confío En ninguno De vosotros Pero bueno Que éramos amiguitos Salim ¿Por qué? ¿Por qué Salim Se ha enfadado? Sí He respondido De buen rojo Mira que estos Dejan de apuntarse Ya Si este no quiere Que se quede ahí Cámara sacrificial Nick Son las 9 O sea que ya va a ser de noche ¿No? O 0.21 horas O sea que es de noche Ya ¿No? O sea las 12 y 21 Bueno este tiene pinta De ser el peor sitio Del puto mundo Pues perfecto Sobrevive al asalto Apuntar ¿No? Venga No No ¿Qué necesidad? Podría haber hecho algo para que no se llevaran a Jason O sea, en teoría tengo que sobrevivir al asalto Pero no estoy haciendo nada Los demonios, tenías razón Es que ahora esto puede ser lo de la visión Entonces igual no me tengo que acercar Este es el de la barba Que dije que parecía que tenía Una armadura Crucifijo No sé Me va a matar por haber sacado el crucifijo Se está riendo de mí Nada, no sirve de nada Me va a matar La he liado Le va a matar Salim, ayúdale Que es tu coleguita No, no me digas Tenía Es que soy idiota No sé para qué hago lo del crucifijo Pensaba que igual servía de algo Pero soy monger No me digas que por hacer esto Me van a matar a Salim No me digas que por lo del crucifijo He perdido al otro Vale, no Que Alá me proteja Aunque igual el rifle Hubiera hecho que se enfadase más Y es lo que me hubiera matado No sé Qué estrés Igual si le disparo Se hubiera mosqueado Y entonces no me hubiera lanzado por los aires Sino que me hubiera asfixiado Porque las dos opciones eran esas Y no he podido hacer nada desde ningún otro ángulo O sea que igual hemos hecho la opción correcta Yo creo que Nick sigue vivo Si se queda quieto No le van a encontrar Porque estos no son O sea, al final se mueven un poco por lo que oyen Mientras no ronque Estando dormido Supongo que no lo encuentran Y al otro también se lo han llevado Pero no podría haber hecho nada Es que no me han dado la opción de hacer nada Creo ¿Este quién es? Este es Nick, ¿no? Ah, no, este es el otro Así aprenderás a no joder a un marine Vale, guay Pero entonces están vivos todos de momento Este no estaba con Rachel Eh, buscar, ¿no? Eh, buscar, ¿no? No No la líes ¿Estás solo? ¿Hay alguien más? Todo ha pasado muy deprisa Solo estamos nosotros Solo nosotros, eh Una puta maravilla No te voy a hacer nada Lo juro Y un huevo Soy yo quien tiene el arma ¿Quieres bronca? Te acabo de decir que no Dice el yanqui con el arma No tenemos que ser amigos Vamos a ser prácticos Pero sí ser aliados Esa sí que me parece una buena idea ¿Ves? Bien Amigos con derechos A luchar Vale, pero este no estaba con Rachel Yo pensaba que habían escapado los dos por el mismo sitio Reagrúpate con las fuerzas aliadas Mantente alerta Si por un momento pienso que me vas a traicionar Te lo aseguro Te mataré al instante Que no, pesado He matado vampiros ¿Crees que me asusta un idiota? Uf Ha sido dura esa, eh Esa parece nuestra mejor opción La única Uno sujeta la puerta Para que el otro pueda pasar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que hay un camino Solo hay que despejarlo Por mi lado Date prisa Podrían estar en cualquier parte ¿Sabes contra qué nos enfrentamos? Son vampiros No es posible Mi madre me dijo una vez Que si algo parece mierda Y huele a mierda No tienes que probarlo Para saber que es mierda Es verdad Salim es el mejor Oh fuck Que me lo cargo De nada Al final el palo probablemente sea de las mejores armas Porque es como una estaca gigante Espérate Por aquí tiene que haber algo Un presagio Que luego A veces me sirven Vale Con el palo Se lo podemos lanzar a alguien Camaradas Que ayude a alguien ¿No? Que no abandone a alguno de estos Bonges Me quedo sin palo Que luego hay muchos presagios Porque yo creo Ir a visitar a su hijo Estar conmigo ¿Ves? Tiene más pinta de que por ahí se continúa Que por aquí Ilegible 31 Muerto Estuve a su lado En sus últimos instantes Diciéndole lo mucho que lo sentía No sé qué Condenado lugar Por anteponer mi vanidad A nuestro amor Cuando Al final de todas las cosas Supe que Me hizo jurar que enterraría este lugar Por eso lo de las cargas ¿No? ¿Este cuál es? El 7 Ha sucedido algo demoníaco Estaba sentado junto a mi mujer Y noté algo en su mano Era el broche de Lady Bradshaw Debió arrancárselo de la camisa Cuando la atacó Al darle la vuelta Me fijé en que se parecía A una de las criaturas Que exhumamos de las grisálidas Eran los demonios De los que hablaba Mary Bradshaw siempre supo Lo que encontraríamos Aquí abajo El cadáver de Mary Se movió No era mi esposa Era algo inhumano Se lanzó contra mí Solo las barras de la celda Reservaron de su furia Pareces tener la cabeza En su sitio Pero me pregunto ¿Qué coño te llevó A unirte a Saddam? ¿Pero el ejército de ir aquí Era lo mismo que Saddam? No lo sé Soy un... No estoy muy puesto En ese tema R32 Esta no era... Tablilla del ritual Esta era una de ellas ¿No? Esta sí que era una de las Que me mencionaban Pero básicamente No, bueno, no sé Es que no sé Si esta era una de las Que me mencionaban No puedo hacer nada más Tu amigo Nick Me gusta Uh, está cogido crack Me trató bien Una casualidad En cualquier otro momento Te habría matado Eso tú Pero yo creo que Nick Está vivo Y a Rachel Gracias a que hemos elegido Disparar al que estaba Atacando a Rachel También ¿Qué significan Todas esas marcas En tu gorra? Para honrar a los muertos Es por lo que lucho Es tan buena Como cualquier otra Pues yo creo Que es cojonuda Es la única razón No tengo nada Contra ti Quizá deberías Oír las noticias A ver Es que Estos dos Están ahí Porque les han mandado Estar ahí Hubo una vez Un hombre Que construyó su casa A orillas de un río Cuando había inundaciones Se llevaban sus muros Cuando había sequías Se quedaba sin agua Y pasaba sed Todo el día Los insectos Se Lo comían Pero cada noche Le decía a su mujer Tenemos todo El pescado Del mundo Tu gente Eligió esta guerra Jason Deberías darle Un descanso A tu boca Supongo que se refiere A Que siempre puedes Elegir Cómo ver una situación ¿No? La perspectiva Que deseas tomar Pesados de verdad Dale cañita Oh Hay que expulsar Al final El palo Es el arma clave De nada Puedes decirlo Salgamos Cagando leches Hay foquitos Por todos lados ¿Con qué funcionan? No lo entiendo A ver No me voy a quejar Sabes Que gracias a eso Podemos ver Pero Tiene mucho sentido El tema Hay luz Aquí es donde Encerraron a la mujer Entonces Yo creo ¿No? Porque dijo Que había barrotes Si te apetece Llevar unos explosivos De 60 años encima Adelante Sí A ver Sin fuego Eso no prende O sea que Las armas químicas Están cerca Notas de la autopsia El espécimen Tiene una cantidad Exorbitante De sangre En el estómago El análisis De una muestra Revela una alta Densidad de adrenalina El organismo Se alimenta Del miedo Aterroriza a la víctima Genera adrenalina Ataca No sé yo Yo creo que se alimenta De sangre Estamos como pinipón Me va siguiendo A todos lados Vale Por ahí es por donde Se continúa Yo creo Así que Te cuento un chiste Venga No Las tazas Vinieron con un cargamento Enorme de tazas Pulso peligrosamente altos Sujeto prácticamente inconsciente A veces se despierta y grita Continúa su duración Escasas reservas De solución salina Hemos detectado Movimiento bajo la piel Del abdomen Alrededor de las glándulas Supranales Sugiere cirugía exploratoria Pero temo que M. No sobreviva a la operación El sujeto se debilita Detectado más movimiento Bajo la piel Organismos parasitarios Pues puede Uh, aquí hay algo Aquí va a continuar El diario yo creo El campamento es un caos Faltan trabajadores Hile de Bradshaw No sé qué Pero me lo imaginaba Ansía el mismo destino Que no sé quién Quiere ser no sé qué ¿Será el 8? Sí 1 de enero De 1947 Una de la madrugada Nos han vuelto a sabotear Y nos han sellado aquí dentro Estamos atrapados con esas cosas Gritan a nuestro alrededor en la oscuridad Crowe ha puesto su ametralladora Apuntando a las cazacumbas Mary tenía razón No podemos luchar contra lo que no está vivo Ahora solo tenemos una opción Hundir el maldito templo Incluso si significa hundirnos con él No podemos permitir que salgan Eso es por lo que estaban las cargas Alrededor de las columnas Pero alguien les traicionó ¿No? Alguien que debía de querer convertirse El que dijo que se puso como nervioso ¿No? Ansioso porque le contase más Entiendo que ese lo que quería Era como convertirse Igual está por aquí Convertido o algo Esta es la mujer ¿No? Eh, pero se ha muerto ¿Tienes algo de valor? Tiene nada A ver, supongo que si no se alimenta Muere igualmente Esto lo he visto ya, ¿no? Sí Perdón Dejar una señal ¿Crees que siguen con vida? Qué optimista Es lo único que nos queda Está bien pensado Yo creo que los otros dos Siguen vivos Pero se están reservando El comeback Así, rollo épico Es de gracia Siempre que le enfocan Se están poniendo el palo En la espalda Y acaba de bajar por una cuerda No creo que lo llevas en la mano Yo creo que se habla Del que era su superior No sabía que el capitán Estaba casado ¿Era tu compañero El capullo de antes? Está muerto A mí me va bien Un villano menos Con el que lidiar Llegará el día En el que te arrepentirás De esa filosofía Yo no me arrepiento Esto fue que lo cogimos antes Si no lo hubiera cogido Entiendo que esta escena No lo hubiéramos tenido Pero no sé muy bien Qué aporta esta escena Intentar que a este Se le hablan del corazón O algo Ah, esta es la luz verde Que vimos antes Desde el otro lado Que había como una rueda Este lugar está lleno De sorpresas ¿Es un árbol? Es como una raíz ¿No? No sé ¿Tú qué opinas? Nunca había visto Nada igual ¿Has visto el cable Del ascensor? Los exploradores Debieron de bajar No creo que volvieran a subir Parece que el cabestrante Funciona No ¿No? No vamos a bajar ahí Los arqueólogos No pudieron salir No te dice algo No somos arqueólogos Nuestro mundo está arriba No hay abajo Sí, un ejército de monstruos Entre nosotros Y nuestro mundo A ver, tampoco tienen a dónde ir La verdad Si los vampiros salen De algún sitio Será de abajo ¿Quieres enfrentarte A ellos en su territorio? Es lo que he estado haciendo Desde que pisé este país Pon en marcha El ascensor Uf No sé A ver, igual es como el núcleo Que les da poder O algo, ¿no? Y Podemos acabar con eso Supongo que si hubieran llegado A esa conclusión Los arqueólogos No hubieran dicho Venga, vamos a volar las columnas Lo iba a decir ¿Y ahora cómo lo activan? No me convence el plan Vale, yo creo que ahora sí Vamos a ver quién de los otros Está vivo Ah, no Vamos a fijarnos en las velas Bien ¡Siguen vivos todos! Siguen vivos todos No ha muerto ninguno Solo un nombre en la lista Una muerte aceptable Dadas las circunstancias Por supuesto Ojalá que El sargento Keino Haya caído en desgracia Quienes se precipitan Al abismo O rara vez vuelven Sobre Jason y Salim Enemigos Que no consiguen enterrar El hacha de guerra Salvo que sea en la espalda Del otro Salim, sí Es el otro No quiero parecer un anfitrión Demasiado ingrato Pero el tiempo Apremia Estaré aquí para recibir A tus protegidos Cuando crucen la meta O para enterrar Pero habéis visto Solamente hay una vela apagada Que es el de El que murió al principio Campamento Slayer Tres semanas antes ¿Qué? ¿Otra vez? Joder, Eric ¿Cómo te lo digo? Yo soy así Así es como lidio con ello Y estoy harta De tener que explicártelo ¡Sí! ¡Sí! Ahora esta es mi vida Y viviré en mis propios términos ¿Qué acabas de decir? ¿Te pillo mal? Sí, me pillas muy mal Te traigo los archivos Que habías pedido Ahora no He dicho que no Bueno No pretendía molestarte Ah, así es como se enrollaron ¿No? Porque fue hace tres semanas Parece Que todos Estamos huyendo de algo Yo lo hago Te viste envuelto En lo del punto de control Disparaste a esa mujer Tranquilo Habla conmigo Es que Parece que todo el mundo Quiere opinar Me enfrento a ello A mi manera ¿De verdad? Tú tienes tus problemas No sé quién sería ese Pero parecía Un capullo de campeonato Besame Sea lo que sea Podrás con ello O dame la orden Y yo me ocuparé Eso es donde se ha caído este ¿No? Vale Pero sí Porque dijo que llevaban Tres semanas o algo así Enrollados Cámara sacrificial O sea, es que este se ha quedado Súper atrás Todos siguen con el pinganillo Pero luego Ah, mira Estos siguen juntos ¿O qué? Mucha calma Toma Besito con todo el unto Ahí en los labios Este es el colega de antes Creo, ¿no? Sí Que vuelva a probar Lo del crucifijo Que igual funciona Pues igual La escena de Seth Es ahora Lo de la visión Esa que hemos tenido Antes Ya me lío No sé por dónde No sé por dónde han pasado Los otros Cerrar No sé si ha sido buena idea Esto Están pasando por el mismo sitio Creo Uy Tiene dos piños Como si fuera un conejo No He pulsado súper rápido Lo siento Es que ya es la costumbre Ya últimamente no pasaba Lo de los latidos Lo he liado Creo Vale Bien Bien Es que como ya no pasa Lo de los latidos He visto el click Y he dicho Hay que pulsar rápido Perdonar Era para darle emoción Pero vamos Han puesto como que la armadura Que lleva Ha resistido las balas Esa armadura Aparte de que está forjada Con técnicas De hace dos mil millones de años El hierro Es un material que pierde estabilidad con el tiempo O el acero O lo que fuera que sea Ha faltado muy poco Seguimos vivos Pues no como otros Lo que importa es que estás bien Uh Se ha apartado Se ha apartado ¿Sobre qué? De nosotros No Debo saber que hay entre nosotros Ahora no No, no Si muero hoy Tío Quiero hacerlo sabiendo que soy padre Que llevas tres semanas con ella Tenemos un futuro Uy Eric y yo ya no éramos nada De claro Vamos a No puedo perderte Lo de te quiero es tu match Ni ahora Ni nunca Relájate un poco Pues no te vayas lejos, Marine No me marcharé Pero bueno ¿En serio tienen que hacer esto ahora? No puedo perderte Ni ahora Ni nunca Mira Es Jason Está vivo Hay que irse Busquemos a Jason Igual si no hubiera tenido buena relación con el otro No me hubiera dejado la señal o algo Es lo que me quieren decir Y estos mongers aquí Bajando Estructura desconocida A 3400 pies de profundidad Estupendo todo Aquí es donde están las crisálidas A lo mejor Explora lo desconocido Explora lo desconocido Mantente alerta Ah vale Ahora le manejamos a este Vale Habéis visto un pequeño corte Pero estoy terminando de grabar esto otro día Porque quiero subir el final entero de un vídeo Así que Vamos a por ello Eh Examinamos Libro de hallazgos Van Huyten Una piedra Muchos de los hallazgos en el templo Confirman nuestra hipótesis de que se usaba para sacrificio Sabemos que una sequía que duró un siglo Asoló el imperio acadio La misma que afectó al imperio antiguo de Egipto La sequía provocó el abandono de muchas ciudades por toda Mesopotamia Y atrajo a las tribus bárbaras gutus de las montañas a los valles Lo que les hizo entrar en conflicto con los acadios En este templo hemos encontrado pruebas de los intensos intentos desesperados por cambiar el curso de los eventos apelando a los dioses Hallazgos relacionados R6 Onice negro Mesopotámico Las piedras de Onice simbolizaban la energía negativa y la calamidad Quizás por la creencia de que los malvados demonios Uduj habitaban en la tierra Piedra agujereada ¿Qué es esta? Yo creo que es la que hemos encontrado antes Dinastía 3 La piedra muestra siluetas que rezan a un eclipse Junto con R6 representa un eclipse que presagia un desastre Eso es lo que ocurrió antes de que murieran todos En la premonición Esta tablilla también la hemos visto Y yo creo que esta también Tablilla del ritual La tablilla de arcilla representa un ritual religioso El tocado taurino que viste el sacerdote indica que se realizaban sacrificios humanos con los acólitos Probablemente para leer el futuro en sus entrañas Esto sugiere que la matanza no era exclusiva de los presos gutus Tablilla de la batalla Tablilla de arcilla que representa una batalla Los cascos de los guerreros acadios señalan que se trata de una batalla entre los acadios y los gutus Vale pues hemos encontrado todo menos la piedra La piedra no se si la podría haber encontrado Pero bueno 3 de 4 no esta mal Aunque la piedra es lo típico que a lo mejor si que tiene mas pinta de que se lo fueran a quedar Para utilizarlo para algo Pero bueno vamos a ser felices y vamos a seguir ¿Qué es eso? ¿Grisálida? Parece que los monstruos salieron de ahí ¿Vuele a formaldehido? ¿Desde cuándo eres científico? No se que es el formaldehido ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo Y se me ha olvidado Ah que lo de Las crisálidas es lo que dijeron que es de donde extrayeron muestras Pertenece a Randolph Hudson Quizá contenga algo útil No le ayudó a nada Uh lo han arrancado Ah mierda Y aquí hay un Un señor O una señora Creo que es una señora Pero no estoy seguro Por el cuello de la camisa No tiene identificación ni nada Por eso siempre hay que llevar el DNI encima Es broma Pues vamos a no acabar Aquí habrá otra parte ¿no? Cuando el templo caiga mi mujer y yo estaremos Ilegible Debo eso al menos El retrato que llevo en mi reloj de bolsillo Es de Mari Es de la Mari que recuerdo No ese O sea supongo que es porque Mari se convirtió ¿no? Mi mano viajó al arma más cercana que pude hallar La piqueta de metal de una tienda La apuñaré con ella Atravesando su corazón Al morir Gritos infernales reverberaron desde las profundidades Como si respondieran al repentino derramamiento de sangre Esa yo creo que es la estaca que cogí con este precisamente O sea que lo que quería era como buscar esto para convertirse en vampiro Vaya ¿no? O algo así O sea sabía de que iba la vaina Oh de la manita Va a haber aliens o algo porque esto parece una construcción alienígena o algo así ¿Te imaginas? Que se vienen los aliens Rayo Prometeus ¿no? Cuando se estampa la nave que en realidad venían a la tierra Pero ¿qué es este sitio? ¿En serio va a ser algo de aliens? Me mola un montón ¿eh? Como sea Uf Eso parece un propulsor o algo ¿no? ¿Qué es este infierno? ¿Es esto real? ¿Nos están juzgando? Alá Nos ha castigado Por los errores que hemos cometido Zen es todo lo que tengo en el mundo Cuando mi mujer nos dejó Me volqué con él Quería que tuviera todo lo que yo no tuve Padre soltero Eso es jodido Lo es Pero Estoy muy orgulloso de mi hijo Va a ir a Londres A la universidad Si no fuera como es Esta mañana Descubrí que Zen anda metido en líos Le pedí a mi vecina Que le dijera A Zen que Que estaba muy enfadado Con él Será eso lo último Que sabrá de su padre Eso es lo que dije Lo he hecho mucho de menos Tienes la conciencia tranquila Punto de control Zona verde Punto de control Nick y yo Estábamos en un atasco Los terroristas suicidas Ya habían atacado el punto Había una mujer Llevaba una bolsa Joder Dímelo Le ordené Le ordené que se detuviera Alto y claro No lo hizo Siguió andando Tuve que Tomar una decisión Nick La mató de un tiro ¿Qué había en la bolsa? La compra No lo entiendo ¿Por qué no se detuvo? No me oyó Llevaba unos auriculares Esto Es una gilipollez No estoy aquí Para honrar a los muertos La verdad es que Mi vida no iba a ninguna parte Me alisté en cuanto pude Todos tenemos motivos No tienen por qué ser trascendentales ¿Trascendentales? Cuando las torres cayeron Estaba puestísimo Hasta las cejas Ni siquiera me enteré Hasta una semana después Suena trascendental No sé qué cojones Estoy haciendo aquí Estás sirviendo A tu país Esa mujer Tenía familia Amigos Tenía toda la vida Por delante Y se la arrebatamos Con una sola bala ¿Cómo es posible? Pues es que Yo creo que esto es lo que pasa En las guerras Al final es gente normal Que solo quiere tener Una vida normal Y ser feliz Que acaba luchando Por motivos Que ni entiende Y por gente Que al final Ni siquiera da la cara ¿Qué tienes en mente? Entramos ahí Y buscamos la forma De hacerles daño Esas putas cosas Han intentado jodernos Intentan matarnos Pero tú y yo Seguimos en pie Hazte a la idea Salim De que saldremos de aquí Y veremos el sol ¿De verdad lo crees? ¡Hurra! ¿Qué es ese sonido? Cosa de marines ¿Eso me convierte En un marine? No adelantemos Acontecimientos Muy bien Oye Pase lo que pase Best film forever ya Estoy contigo Estamos juntos Es lo correcto ¿Ves? Es que Salim Es el mejor No lo he dicho ¿Será de verdad Que son aliens? O sea Porque vaya movidón Es como la peli De Prometheus Es que tampoco Quiero hacer muchos spoilers Pero lo del tema De los arquitectos Los huevos Y que se supone Que venían hacia la tierra O incluso Una de las Bueno es que esto Si que va a ser Un super spoiler Pero una de las Últimas pelis De ciencia ficción Que estrenaron En Amazon No voy a decir el nombre Por si acaso Porque esto si que sería Un spoiler gordo ¿Qué es esto? Uh Ahí hay bichos Dentro de las cristalidades Y todavía Nos estaban siguiendo Los otros dos Los otros dos No voy a decir más Busca la forma de contraatacar Pero no vamos a entrar en la nave Es que yo asumo que esto es una nave o algo así Aquí hay bichos Pues está como seco, ¿no? Es como si estuvieran Como si esto fueran cuadros de mandos ¿Sabéis? Como si fueran sillas Es que se parecen un huevo A las sillas de Prometheus Donde iban los arquitectos Pero vamos Se haga una flauta y ya lo peta Pero hay algo en el suelo que quería ver ¿Eso está vivo? No me digas Lo de la música Es que mira que he dicho de broma Lo de la flauta No me digas que son tan cutres Que se han copiado de todo eso Mira que he dicho lo de la flauta de broma Y al final va a ser verdad Que han hecho como lo de la flauta De Prometheus Solo que aquí con Esa movida ¿Es cosa mía o está vivo? Uh, puedo volver a subir ¿Por qué quiero volver a subir? Salim Mira esto Es una de esas criaturas Pero más vieja Antigua No seguirá viva ¿No? Hemos pasado por unas cuantas O sea que si se dan cuenta ahora Tócala Tócala tú Cagado Pero tócala con la culata del arma No le toques con la mano Uh, fuck Joder, ¿por qué poco? Estaba seca, ¿no? Se ha convertido en piedra Si lo vuelvo a examinar Porque me sigue saliendo el puntito No, no pasa nada Igual podría haberle dado Que no la tocase Y no hubiera pasado nada Digo, porque igual con esto Alertas a alguien o algo Pero bueno Si me dan la opción de tocar Yo toco Se supone que los Que los otros van detrás de nosotros Uh ¿Qué es eso amarillo que tiene? ¿Como ámbar? Míralo Mira la armadura Parece sacado de la Biblia ¡Qué susto! ¿Lo has visto? Creo que está vivo Es imposible En este lugar Todo es posible ¡Hostia puta! ¿Lleva vivo todo este tiempo Con solo media cabeza? Es el fluido Habrá conservado la carne El cerebro Si, pero vivo Es mucho decir ¿Qué hacemos? No podemos dejarlo así Joder Ha tenido tiempo Para acostumbrarse Lo digo en serio El ruido atraerá a los vampiros Yo lo haré Te ha llegado La hora de descansar ¿Pero qué era ese líquido? Es que parecía como ámbar Oye, ¿y los otros? O a lo mejor no es una nave Y es directamente como una ciudad subterránea Y una construcción Porque esa Es que mirad eso Parecen edificios más que una nave Además la peña esa O sea, que van a estar controlando la nave Desde fuera ¿O cómo? A lo mejor eran como seres inteligentes Y este parásito Les convirtió en esto ¿No? Como en Estas criaturas Como tan primarias Hay movida, ¿eh? No me esperaba para nada esto Sinceramente Pensaba que iban a alargar un poquito El rollo mitológico O algo Que no me disgusta, ¿eh? 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 ¿Me van a hacer rodear todo esto? Aquí hay algo Es una calavera, pero de estos Secreto encontrado ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Puedo ver el futuro? O sea, quizá eran como Gente normal Con un aspecto un poco desafortunado Y Se infectaron de algo y por eso se convirtieron Como en estos bichos Y fue como el final de su civilización o algo Pero lo de que El hueso se ha roto, como eso ya ha sido muy Alien, ¿no? Muy como si les hubiera salido algo De dentro o algo ¿Qué pasa? Creo que nos ha tocado el premio gordo No tienen explosivos ¿O sí? ¿Van a llegar allí y qué van a hacer? ¿Van a ir con el palo matándolos uno a uno o cómo? Voy a no pisar nada verde Claramente hay que evitarlo, ¿no? Ahí está a la derecha Aquí está a la izquierda Uf, aquí se complica No me bloquees Quiero volver hacia atrás A ver, voy a tener que dar la vuelta Porque es por el otro lado, yo creo Vale, cuidado Me estoy fijando en si veo brilli brillis, ¿eh? Pero no veo nada Es que supongo que si piso Alguna de esas ramas Se despiertan, ¿no? El musgo este raro ¿Qué hay ahí? Nada, ¿no? A ver, espérate ¿Por dónde vamos por aquí? ¿Tengo que pegarme el super rodeo? Sí, ¿no? El Salim se ha metido por aquí O sea, que tiene pinta de que sí Por un lado tenía ganas de pisar A ver qué pasaba Pero Igual no pasa nada O sea, he asumido Que lo que quieren es que no pise Las ramas con bultitos Porque si está vivo Será rollo como si fuera Su sistema nervioso O algo así, ¿no? Mira esto Murieron luchando entre ellos Como perros que se... ¡Ay! Pensaba que si cortaba Iba a seguir hablando Vale, pues eso debe ser, ¿no? Que luchaban entre los que se estaban convirtiendo Y los que no ¿Quieren que vuelva hacia atrás? Es que no me deja girar la cámara otra vez ¿Vuelvo a hacer esto? Ahora Ya estamos otra vez con la cámara rara No me deja girar la cámara Me está poniendo muy nervioso esto, ¿eh? Tengo que ir así Como si fuera idiota De lado Ahora ¡Fuck! ¡Fuck! Vale Vamos a estar atentos Es que la discreción ya ¡Bien! ¡Estacazo ahora que estaba en el suelo! ¿Esto es donde van? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Yo te cubro ¡Vete! Pero ¿por qué no? Cuando le han estallado Le han aprovechado para darle una puñalada en el pecho Ah, mira, si llegaron aquí Ahí hay cosas ¿Y Rachel? ¿Y Rachel? Que tiene un color un poco raro Me alegro de verla Deme la mano Me alegra que estés aquí Se lo ha dicho a Salim, ¿eh? Claramente Cámara estelar O sea, totalmente alien O sea ¿Pero qué es este sitio? Necesitamos un plan Les damos por culo a esos bichos Y nos largamos Buen plan Sargento Kay ¿Qué nos queda? Tenemos Ocho cargadores de 556 Tres granadas de 40 milímetros Unas pistolas de 9 milímetros Hay cuatro cargadores Eso servirá ¿Y no coge dinamita? Dos granadas de fósforo Y un bloque De explosivo C4 No es suficiente También tenemos Eso Antigua Impredecible Es lo que tenemos Las espoletas no sirven Pero podemos detonarla Con el C4 Esperemos que aún le quede potencia Los vampiros salen De las crisálidas ¿Habéis visto cuántas había En la cripta? Podrían ser miles Pues las explotamos Abrazamos a todos Los capullos que podamos Y vamos a la superficie ¿Qué opinas, Sargento? Hurra Sí, claro Y a los que no Se van a despertar Y les van a matar No pienso dejar Que vaya armado Ya hemos superado Todo eso, señora Estamos juntos En esto No Ah Uh, me están señalando Las heridas Si aún tienes el botiquín Es el momento de usarlo De que alguno A lo mejor está infectado Parece casi vacío Solo tengo para una persona La prensa se pondría Las botas con esto Sí que la ha puesto Como una tirita Por encima de la piel Deberíamos investigar Antes de irnos Sí, claro Vamos a cotillar Registra la cámara Habla con tus aliados A ver, va a ser Momento plasta con este Pero bueno ¿Estás seguro de que van a funcionar? Servirán Debería haberlo dicho antes Pero siento la muerte de Eric Gracias De verdad Rachel, yo solo quiero decir Que he llegado demasiado lejos Como para perderte Saldremos de aquí Lo sé Me gusta tu confianza Quizá no se puede pasar Un papelito por la cara O algo Música ¡Ay madre mía! Esto debe de ser Lo que se utiliza Como con el aparato Como se ha encontrado ahí Notas de Mari A medida que descubro Más cosas sobre el lenguaje musical De estas criaturas Mi mente no deja de pensar Maravillada En cómo llegaran hasta aquí Volaron por los cielos En los tiempos de los dinosaurios Su gran imperio Se extendía por todo el globo Mientras nosotros Colgábamos de los árboles Ahora están muertos Sus formas se asemejan A las nuestras Pero todo lo demás Es alienígena En comparación A cualquier forma de vida Que conozcamos La consola muestra Lo que parece ser Una constelación estelar Cetus Vista desde la tierra Llegaron desde más allá Atravesando el abismo del espacio Hasta aterrizar aquí Intentaban volver a su hogar Eso a lo mejor Es lo que vimos Que era un mapa estelar ¿No? Que encontramos Por aquí He encontrado algo O esto es una visión Ah, pero esto es de Otro juego ya Que alguien enciende un mechero Y entonces se prende fuego Vale, acuérdate tú Cuando salga el próximo juego Que bueno Como he tardado en jugar este O sea, están hablando Esto es como un proceso ¿No? Caza a su víctima Transmite el parásito El parásito se desarrolla Muerte del huésped El parásito toma el control O sea, es muy alien esto Que no me importa Porque a mí alien me gusta mucho Pero las cosas como son Ya vienen Debemos ponerle fin aquí Con No se sabe Si hay tiempo Mi último acto será Dictar este diario A los que encuentren Entre los escombros Puede servir como advertencia Para cualquiera que No se sabe Parte 10 Los huesos de este templo Están bañados en sangre Nos hemos adentrado En una orilla desconocida Y hemos despertado Algo antiguo y malvado Una energía Que se presenta En formas indescriptibles Durante eones Hemos vivido Como niños En este mundo Ajenos a los horrores Que duermen Bajo vuestros pies Ahora hemos abierto A ciegas Las puertas A la locura Tengo que me capturar Pero debo hacer Lo necesario Debemos sellar Este lugar Para siempre En nombre De la humanidad Mary Lo siento Se suicidó Supongo que esta Es la última parte Del diario O sea, es que no paro De pensar en lo de Que es como alien Pero en vez de los Face Chubbers Que se te ponen en la cara Y te meten el parásito No se que ha pasado Se había quedado y pillado Te convierten en alien ¿No? Han querido darle El toque un poco distinto Lo que falta saber Es si llegaron aquí O si ya estaban aquí Pullman Petición de equipo nuevo Cuerda Cajas de madera Contrachapada Lámparas de arco Generador Palancas Máscaras de gas Supongo que las máscaras De gas Lo necesitamos A quien lo encuentre Perdonadme He saboteado La dinamita Para evitar que mis Compañeros Seguen este templo Y lo oculten al mundo Lady Browso Hizo bien en traerme Esas criaturas Son la clave Para conseguir un poder Ilimitado Aquí yacen secretos Que podrían transportar A la humanidad Hasta las estrellas Quizé incluso Conseguir la inmortalidad Por favor Proteged estas ruinas Y no me juzguéis Por lo que he hecho Tan solo sirvo al futuro Ellis Van Huyten A ver Yo hubiera tomado Como referencia Que lo que sea Que tuvieran esta gente La tecnología El poder O lo que fuera No le sirvió Para dejar de morir O sea que No sé Igual no es el mejor plan La luz del día La luz del día Y una birra Rachel Sí Siento tu pérdida Eric era un buen hombre Lo era Ah Pues veo que esto Es lo que encontró Eric ¿No? O sea en realidad Lo que le salía En sus En sus mediciones Con este no puedo hablar Antes de Con este no quiero hablar Que racista Está cantando Es una forma De describirlo Esto significa algo A ver Tenemos una partitura Es un idioma Hecho con acorces Escalas musicales Sónico Mary era pianista Ella lo descifró Creía que los grabados Representaban las estrellas ¿Lo ves? Es Escetus La ballena Estamos lejos Del cielo nocturno Es un misterio Según el diario Solo había una escala De sonido En el dispositivo Pero Mary La estaba estudiando Sola Creo que podría haber otra Tendrás que ayudarme ¿Y qué hago? Esta para mí Sola es muy grande Para una sola persona No sé si esto es lo que tengo que hacer No sé No sé No sé qué tengo que hacer Yo sigo dando vueltas Con el dedito Es que Prometheus Sacan una flauta Para controlar la consola Mira que tenemos aquí Mary creía que estas criaturas Fueron pacíficas en su origen Su idioma Era musical ¿Y qué tiene que ver Que su idioma sea musical? Con que No te vayan a partir la cabeza Y entonces los golpeó La tragedia Su enorme imperio Se derrumbó Su música Enmudeció Y se volvieron Unos contra otros ¿Qué ocurrió? Enfermedad Locura Que los transformó De arquitectos En asesinos Fuera lo que fuese Los embruteció Ahora les muerde el odio Son animales Seres muertos Sin nadie a quien matar Así que durmieron Y esperaron Nos esperaron a nosotros ¿Alguien se cree esta mierda? No lo sé Pero Mary tenía razón en una cosa No hay bondad En este lugar Vamos Frentamos fuego A estos cabrones Este tiene un color muy raro ¿Eh? ¿Se ha infectado? Bien Manejamos a Salim Y con Un poquito de C4 ¿Qué quieren hacer ahí? ¿Es lo mismo que yo? Es que es imposible Estos montículos Son grisálidas Miles de ellas Si ponemos las cargas aquí Arderán todas Mentira Con un C4 O sea, están flipados A ver No tendrá Más sentido Que escapen Avisen Y lancen una bomba Enorme Aquí abajo Incluido Incluido Nuestro coronel Pero ahora Es el turn De nuestra revancha Ponemos las cargas En tantos cúmulos Como podamos Y luego las detonamos A distancia ¿Qué cargas? Se tienen una Vamos cagando leches A la salida Y con suerte No solo haremos barbacoa De vampiros Crearemos distracción Si morimos aquí Al menos mataremos A todos los que podamos Absurdo Más sentido Tiene escapar Avisar Informar Y que vuelen Esto por los aires A la mierda Lo hago yo Estás loco Vamos juntos No, si bajamos muchos Somos más visibles Toma el detonador Si no lo consigo Nick Escucha Las cargas Detónalas Si no lo logro Pero no te emociones mucho Con el gatillo Mantente en contacto Por radio A cada paso Y en caso De que no haya señal Lanzaré un evento Si la ves Activa el detonador Ve rápido Y con cuidado ¿Me oyes? Y me va a tocar a mi Ir sneaky ¿No? Porque no me hacen Controlar al otro Y manejar desde la colina Ah, mira Sí, que lo voy a hacer Literal que lo voy a hacer Pero ¿qué hago con esto? ¿Dónde está? No le veo Ah, vale Ahora me dejan ¿Qué ha pasado? No Prefería el rollito De los prismáticos Ah Vale Vamos ¡Qué susto! ¡Qué pesado eres! Que tú eres de los nuestros Eres humano Rumbo actualizado Si no he hecho nada Ah Igual es porque Si no lo hubieran herido Podría haber evitado Que le hirieran Vale A ver Está habiendo un aliado Seguro que me va a tocar Volver a hacerlo Míralo Más rápido Lo siento Ah Qué cagada Pero es eso A lo mejor Si no me hubieran pillado No hubiera tenido sangre A lo mejor Pero ¿qué está haciendo? Si es dinamita ¿Por qué la está pegando A la pared? Que la deje en el suelo Si no tiene detonador Lo único que tiene detonador Es el C4 Que lleva ¿No? ¿Ya está? Solo lleva un C4 ¿No? Buah Están saliendo Me van a dar a elegir Venga Era la opción de la izquierda No había No había No había más opción Buf No sois hombres muertos ¿De qué servirá avisarle? No hay forma de escapar Yo lo intentaría Yo lo intentaría Díselo Los tienes encima Hay cientos Al menos me has dicho la verdad Lo siento, Nicky Por esto Por esto Por lo que pasó En el punto de control Es la guerra A ver, venga A ver, venga A ver, venga Qué tensión Qué tensión Pero entonces no va a escapar De verdad Me da un poco de pena Vale Vale Pero bueno, cuánta dinamita llevan Pero otra vez Pero otra vez Vamos 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 Es que encima Hay luces Cargas colocadas No, me da a mí que no se escapa Tú imagínate que ahora falla el transmisor ¿Y Rachel no dice nada? Vamos Vamos Con una carga de C4 Yo no me creo que pase eso ¿Y Rachel? Ah, vale Ni Mu dice, eh Se le ha muerto el novio Bueno, se le ha muerto el novio y el marido A ver, supongo que si Nos hubiera dicho Que no avanzara No habría muerto Pero a ver Si venimos a hacer el idiota ¿Lo hacemos hasta el final o qué? Es que no va a morir nadie De todos Bueno O sí Pero vamos Esto cuatro cartuchos de dinamita Y un C4 no lo hacen ¡Ojo! Vamos, vamos, vamos Te recibo ¿Cuál es tu posición? Estoy a 200 metros de la puerta A las 3.20 Pero Estoy herido Ayuda Que te di un crucifijo Que te di un crucifijo Ah, esto es lo de Seth Esto es lo de la visión Que tuvimos Sed de sangre A lo mejor es por Por haber intentado Matarles a todos Es por lo que he muerto No, que no muera ¡Vámonos! Nuestro coleguita Salid mejor Siempre Aún nos queda la visión Que tuvimos De que Salil Le lanzaba el palo A alguien Pero no sé Cómo nos hemos liberado De esta visión Entonces Porque se llamaba Seth O algo así Era por sed de sangre Por haber intentado avanzar Para matarles a todos O algo así A ver Pues es que Van a despertar 200 millones De estos Pero es verdad Que están distraídos No quiero disgustitos Ahora Pero ¿y por qué no le iba a estar? Responde ¿Estás ahí? Estoy rodeado Y en un buen apriento ¿Pero por qué? Hay vampiros Muchos vampiros ¿Pero no iban juntos? Que hay que pensar Si volvemos a bajar Moriremos con él Eh Que te acabamos de salvar ¿Eh, máquina? Literal Que te acaba de salvar Salim ¿No es de los nuestros? ¿What? Yo voy a ir Salim es de los nuestros Los marines No dejan a nadie atrás ¿Me recibes Salim? Si no sobrevivo Vení a mi hijo Que hice todo Vamos Tú sobrevives Si no Mato a este Mientras le chupan la sangre Vamos a por ti O sea El otro cerdo Le acaba de salvar Salim Y siempre se han llevado bien Y ahora le traiciona ¿Sí? ¿What? Y ni siquiera vienen A ayudarme Pero vamos Lo que no entiendo es ¿Por qué? ¿Por qué? Salim se ha quedado atrás Es como si me hubieran saltado Una escena ¡Ah! ¡No! Leches Es que cuesta un montón Mover el ratón Y bueno También había quitado Un poquito la mano Vamos Vamos ahí a tope ¡Uh! Al límite ¿Eh? Vale Esa es la visión Que tuvimos Toma ya Salim es mejor Always ¿En serio me acabas de lanzar ¿En serio me acabas de lanzar esa cosa? Venga Luego fuera Con una cerveza y un piti Ahora salir Vaya rata el otro Y la novia que ni siquiera le había dado todo igual Es que son lo peor Esos dos Al final los mejores Salim y el otro Pero Pero El templo seguía estando lleno de esta gente Bueno Esto siempre se pasa en las películas de terror Al principio son como inmortales los bichos Y luego Se los cargan como Vamos Supongo que si no hubieran sido Coleguitos No hubiera querido volver a por él ¡Vámonos! Eso El mejor Y el otro Espérate que no esté infectado o algo Y además Ya se nos había olvidado Pero comentaron algo de De un eclipse O alguna movida Mira las cuerdas Y también está la chica A la que se separó de nosotros Que también se convirtió Ya verás tú que nos la vamos a encontrar al final Pero ya no nos Ya no tenemos más visiones Porque la otra visión que hemos encontrado Yo creo que es del próximo juego Que siempre suelen hacer eso Cuando estás cerca del final Te ponen una visión del siguiente juego Corre cara me quedas bien No te mueras Vamos No digas de quedarte atrás Ni nada de eso ¿Eh? Vamos O la chica Es la chica ¿No? ¡Ah! Míralo Qué susto me ha dado Por no matarla en su momento ¿Eh? Vamos Jason Vamos Que ahora Jason me cae bien Por el barranco Por el barranco Un manto a la cara Es como que el modelo de ella Está muy bien hecho Nos da la sensación Joder Mierda Nunca debí dejarla marchar Hay otros que cantan más No quiere morirse No quiere morirse de una vez Vamos Vamos Va a subir ¿No? Va a aparecer ¿No? Pues anda que no sirve de nada Ser maja con ella Porque me intenta matar igual A lo mejor si no me intenta matar Con más ganas O algo Ahora es como reconfortante Estar aquí ¿No? Después de haber estado En lo otro Que era peor Y dices Oh bueno Aquí tranquilitos Bueno Es una manera de verlo Salí mi suimán En la espalda ¿Eh? ¿Cómo se le queda El palo pegado? Ah Ahora sí ¿No? Se supone que lo ha tirado Con fuerza Sí ¿No? Entendemos Que no me quieren enseñar Que técnicamente Sí lo han conseguido Además pedimos apoyo aéreo Que no sé de qué sirvió Arreglar la radio Y todo eso Rachel Zona de aterrizaje Del objetivo Que entiendo que eso fue Gracias a que salvamos Al otro Pues fíjate En la única cosa En la que la hemos liado Fue algo que salió bien En la demo O sea Si no habría estado vivo Todo el mundo ¿Cómo hemos sobrevivido a eso? ¿Todos bien? Va a haber un eclipse Y disgustitos ¿No? ¿Sigues conmigo tío? Aquí tenemos A dos marines Con ganas de irse a casa Aquí mailman 2-1 A coyote 2 ¿Me recibes? Aquí rino 1-5 Te recibo A 5 minutos de vosotros ¿Dónde coño estáis? Cambio ¿No has dicho que a 5 minutos? Eso es lo típico De ya voy Y en realidad no sabes Ni hacia dónde vas Improvisar Adaptarse Y vencer Lo hicimos Joder Me había olvidado Del sol que hace Hola solecito Me alegro de verte Debo volver con mi hijo Estaré preocupado por mí Oh Porque justo hablaron De lo del eclipse ¿A que salen? Y hay disgustos El helicóptero se lo carga Pa 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 A ver las manos Y esto también es muy pitch black La película esta de Vin Diesel En la que Se hace de noche Cada no sé cuántos años Y los bichos solo salen de noche Y son un poco del rollo a estos Peliculón por cierto Si no lo habéis visto Pitch black ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuánto tarda el puto eclipse En pasar? Tú dirás Yo no sé una mierda Sobre el espacio Pues yo tampoco tengo ni idea ¿Pero y los que estaban A cinco minutos? Vamos Vamos Pero vamos Que puestos a estas tonterías Pueden salir de noche ¿No? En vez de esperarse a un eclipse Salidme es mejor Como siempre Tenían un sótano Vamos Vamos Con el cuchillo Las tortugas niñas En formación Además son cuatro Rachel ¿Qué hacemos Rachel? Vámonos ¿Qué? Oh fuck No No, no, no Es que no se veía Lo que querían que hiciera No se veía Os lo prometo Que no se veía No se veía el puntero Con la bengala Vamos Rachel No falles A ver Vamos a estar atentos Ahora Vale Vale Salim Con este Mucho cuidado Que este es el único Que me importa Vale Vamos Salim Y este ahora También me cae bien Así que ojo Uff No Le he dado un segundo Tarde Vale 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 Ojo No se lo cargan Ninguno se ha cargado Ninguno Otra vez Rachel Oye que estrés esto Es que además No se los están cargando Eso no Esos son Los refuerzos La luz Pero vamos Si es eso Porque no salen de noche Que tienen más margen Están todos No me enfoques a esta Enfócame a Salim Como no quieren currarse máscaras de personajes Les ponen máscara No se llevan un cadáver Una muestra Algo Ha dicho Uno es prisionero O no es prisionero No se llevan Pues eso Una mezcla de Alien Y Pitch Black Ojo Cuatro velitas No es tan mal Libres Se mantuvieron unos Y cayeron otros Ha caído uno En singular Mal Mal Has conducido A unos cuantos A la luz Y otros Han subido A la oscuridad Que solo uno Es el precio De la supervivencia Uno que a veces Terminan pagando otros Espero que nos volvamos a ver Quizá Escoja una historia Un poco más Hogareña La próxima vez En un lugar donde puedas pasar la noche Plácidamente No padezcas Sea donde sea Te resultará Muy difícil Marchar Creo que solo queda una ¿No? Hasta la próxima Hasta la próxima Conoces la salida Venga Creo que solo nos queda una historia ¿No? Ahora hay trailer Suele haber trailer De Del siguiente juego Creo Ah no Todavía seguimos Con la historia Ah no Se ha acabado Ah bueno A ver Supongo que algo saldrá No llegas tarde Y estás hecho un asco Yo no he pegado ojo ¿Cuál es tu excusa? ¿Buen vuelo? Tele y comida de mierda Muy estrecho ¿Te metieron atrás? Junto al váter Genial El café no era malo Ni muffins ricos Los Power Rangers ¿En el vuelo? ¿Qué tal están los de análisis? Y aquí tendrán Bichos Pero no fue un desastre total Rascamos a unos cuantos del suelo Pobre gente ¿Y las entidades? Nada que hayamos visto antes Estaba claro Colchett Jason Teniente de las fuerzas De reconocimiento De Marines Lo mejor de lo mejor ¿Eh? ¿O eso nos querían vender? Eh ¿Cuántas veces Voy a tener que repetirte La misma historia? Lo entiendo Pero el mando Necesita saber Las irregularidades ¿Cuáles? Toda esta mierda Era muy irregular ¿Cómo? ¿Por qué te aliaste Con un soldado enemigo? Tú no estabas ahí Joder Nos estaban destrozando Me importa un bledo Quien fuera Necesitábamos ayuda Este tiene la voz El otro Vale más que cinco De vosotros Semperfi La hostia ¿Y el Coronel King? ¿Qué pasa con el Coronel King? ¿Cómo murió? Nos llevó allí Y al infierno Se fue Así que cooperaron Con un soldado iraquí Ahí abajo Guardia Republicana Ni más ni menos Ha tenido que dejarle Una huella importante Si Kolchek volvió a por él ¿Qué ganas de conocerlo? No pienso responder A nada más Hasta que vea A mi hijo Aquí las cosas No funcionan así Qué rabia No tienes ni idea Jason volvió a por mí No lo entiendes Ahí abajo Vuestra guerra Había acabado Me gustaría hablar más De las entidades Los vampiros Me cuesta creer Que fueras capaz De matar a uno Con eso Suéltame Y te demostraré Cómo lo hice El equipo de análisis Sigue extrayendo Especímenes Toda una carnicería ¿Usaron dinamita? Ni idea De cómo la obtuvieron No, 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 no Se acabó Ya te lo he dicho Era una ciudad Repleta De esos bichos Había crisálidas Joder Miles de ellas ¿Cuántos organismos Seguían vivos abajo? Muchos 12 O sea O sea Que ya habían encontrado Otras Otras como esta Aquí se levanta Se va a levantar No Bueno ¿Me crees ya? Este es Miller Será el quien te interroge ¿Interrogatorio? Tenéis que ordenar Vuestras putas prioridades Esas cosas Siguen ahí abajo ¿Qué vais a hacer al respecto? Tendremos tiempo de sobra Para hablar las cosas Ahora te sugiero Que des las gracias Por haber logrado Escapar de allí Sí, pero a ti, ¿no? Que haya sobrevivido Allá abajo Es un milagro Como poco He aprendido A depender Solo de mí misma Era la más fuerte Ya volveremos Qué pesaditos, ¿eh? ¿Siguen pie a hotel domingo? Janet preparará Estofado Así que sin duda Jamás me acostumbraré A este trabajo ¿Por qué querrías? Al menos Este no fue a más Se van a quitar la máscara Y es algo revelador O algo ¿Qué piensas de esto? Lo que piense da igual Lo único que importa Es controlar el flujo De información De puertas afuera No ha sucedido nada ¿Eso qué quiere decir? Que al otro Se le van a cargar O algo, ¿no? Porque no van a dejar No van a dejar Que nadie Se chive, ¿no? Va a ser rollo asesino En serio Sí, ¿no? Está guay Tiene buena pinta Vale El final de la De la temporada 1 De Devil in Me Vale O sea que es que no Va a haber luego quizá Más temporadas O lo van a dejar abierto Un poco a lo que ocurra Pues me ha gustado Me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo El giro final de la historia Así que es cierto Que en mi opinión Han cogido muchas referencias De películas Pero son películas Que me gustan mucho Así que no me importa Además Este estilo de terror Me gusta Me ha gustado Que hayan querido Darle un toque final El final me da un poco de rabia Pero también es predecible ¿No? Que les van a dejar Así como rollo Venga, iros a hacer lo que queráis Contar todo esto Que cunda el pánico Pero Por lo que han comentado Es como que esto ya había ocurrido En otro sitio ¿No? O sea que ya habían encontrado Algo de este estilo En otro lugar No sé No sé cómo haría Mi ranking de juegos Definitivamente Este está O el primero O el segundo La segunda entrega Está ahí Ahí con esta El primero Yo creo que fue El que menos me gustó Por la temática Y porque al final El terror venía De alucinaciones Y historias Y a mí eso Es como que no me Me decepciona Al final ¿No? Me gusta que haya cosas raras Y que Consigan echarle imaginación Aunque sea copiándose De películas Y me den algún tipo De explicación Que no me digan Que todo es Porque se lo estaban imaginando Quiero saber Cosa os ha parecido Quiero saber si os ha gustado ¿Cuál es vuestro favorito De los tres que llevamos? Y también quiero saber Si tenéis ganas de ver El último Y como episodio final De esta temporada Dejádmelo todo En los comentarios Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!